A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... Oye, venga... Perdón, perdón... ¡Qué sustillo, qué sustillo! ¡Qué sustillo! Nosotros no habiéndolo sabido... Es por esto... ¡Ay, suéta la mano! Venga, venga... Empezando... Amiguitos y amiguitas... ¡Ay, como un pelo! ¡Ay, como un pelo! Este... ¡Este... ¡Estar! ¡Estar! ¡Estar un pelo! ¡Estar el pelo! ¡El pelo! Buenas señoras y señores... Ahora ya, absolutamente en broma... ¿Qué tal? ¿Qué tal estás... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Preparados ya sentados? Sentados ya ya preparados... ¿Caticuas? ¿Y viéndonos? ¿Este tal? ¿Enchufándola? ¿Y viéndonos esto? ¡Tanto de las zapatillas! ¡Zapatillas! ¡Rijillos! ¡Los regidores! ¡Rontelos! ¡Mespronta! ¡Ay, que mesprutas! ¡América! ¡Morfos! ¡Chuletas! ¡Cintillos! ¡Promos! ¡Lope! ¡Españas! ¡Porteros! ¡Y pola! ¡Joderse! ¡Sierroqui! ¡Arreo! ¡Poyuna! ¡Uy! ¡Qué cosa en el viento! ¡Voy encojonándome! ¡Haciéndolo! ¡Rentón! ¡No, no, no! ¡Diciéndolo! ¡No, no! ¡No estando! ¡Porque no llamándolo! ¡Poniéndolo! ¡Oy llorando! ¡Ay, que no jueves! ¡Ay, no jueves! ¡Carrete! ¡Escojonado! ¡Está grabando! ¡No creyéndolo! ¡Ay, ay, ay! ¡Señor! ¡Señor! ¡Perdóname! ¡No apagándola! ¡Vuelte! 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 A continuación, vamos a ver la programación de otoño-invierno. Y de primavera-verano, guío. Bueno, esta consistirá en la siguiente. La programación que nosotras vamos a darles es la programación que van a tener. O sea que... En el 26 de marzo, en el 24-32, podrán ver ustedes deportes. ¿Qué es esto? Deportes. Deportes igual a 6. ¡Qué fofa! ¿Qué? ¿Vamos a ver qué? Deportes. ¿Deportes de quién? ¡Vuelos, hermanos! ¡Vuelos, hermanos! ¡Vuelos, hermanos! ¡Va a la cipra y típica! ¡Va a la cipra y típica de amor! ¡Va a la cipra y típica! ¡Va a la cipra! ¡Gracias! ¿Pregúntame, guapazo? ¿De barbarian? ¿De barbarian? Mira, yo te voy a decir una cosa, marico. Yo he venido aquí para matar a alguien. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque soy maric. No importa, podré hacerlo. Podré matar a alguien. ¿Por qué, si no me he vestido así? Para matar a alguien. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¿Y tú qué? Tú, gestito. Que parece el toro que mata a Manolette. ¡Olé! Quita, maricín. ¿Qué dices tú? Mira, maricón, yo te voy a coger y te voy a arañar. Mira, te voy a arañar y... No, no, no. Quédate a vivir conmigo, maricón. No, no, no. Quédate a vivir conmigo, maricón. A mí no me escupas, que te hago yo también, mira. Cuanto marrón, cuánto serás tú, gatos. ¿En qué merece? No puede ser. Esto no puede ser. Yo te voy a coger y te voy a matar. Pero no te quiero matar, porque con eso que entiendes, luego, ¿qué hago? Me quedo viuda. ¡Ah, caracas, no serás pañeras. Comey un saludo a mi mejora. ¿Por qué nunca falta eso? Venga, vas a ir, más salvo. Auorraa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué bolazo! ¡Joder! ¡El peza, macho! ¡El pez, perece! ¡Qué falta clarísimo! ¡Ah, ¿qué? ¡Mitó la pelota sola! Más tarde o sea el saludo siguiente a las 25.32 verán ustedes antología de la zarzuela. ¿De la zarzuela? ¿De qué zarzuela? ¡Yo que soy de zarzuela! ¡Varias zarzuelas! ¿Qué soy de zarzuela? ¡Pues, pues, pues! ¡Oye que es la virgen de la paloma! ¡No se que coño tengo que tener! Una paloma con canca, chunca, ca, chunca, ca, una china de mantón, arredo, 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 arredo. Como es chineita y es adepanto, una recojaleta, tachona, arredo, 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 arredo. ¡No! ¡No me la vas a comer! Deja el palo, chineita loca. Y no me comer por tu ojo, pa, 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 pa. Y no me comer por tu ojo, pa, 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 pa. Que del mundo es una dot, 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 porque nunca va a actuación. ¡Donde irá! No lo sé. ¡Donde irá! Yo qué sé. ¡Donde irá! ¿A mí qué me cuentas? ¿Qué quieres que me digan? ¡Donde irá! ¡Bueno, basta! ¡Donde irá! ¡No te irá! Y sin peor... Alí gato... Iónfusúkú yóná... Raponesú... Gallotére no sé... ¡Ay, Tocónaya, nos júnen tanto! I conmumí... ¡Dá mi le cañán! A la sombra de dos tetillas en caja y seda, en primavera nace el amor. A la sombra los pezoncillos son ideales, son dos iguales, son para hoy. ¡Todos iguales para hoy! Fiel espada triunfadora, siempre invita el pie en batallas. Fiel espada triunfadora, que penetra y que se clava. Fiel espada triunfadora, noble acero toleda. Fiel espada triunfadora, maricón. ¡Tienes un grano! ¡Un grano! ¡Sí! 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 ¡Un momento! ¡Sí! 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 ¡Niga! ¿Qué quiere Molina? Es Alfred ¿Alfred? Y se encontró con su cariño en bandolera Fuiste una sola negra y el marinero se fue Nos odió mayor por las flores de las colecciones Dígame, lón Dime, dime No Hombre Bueno ¿Qué? Sí, ya No Sí Ah, no Bueno Pero Ya No, no Bueno Supo Sí Ya Recuerdo Que Va Adiós Adiós ¿A qué hora es la boda? No Boda A esa N A G Ato ¿Ves? Bueno, pues vámonos a la boda Vamos Basta de arroces convencionales Arroz Arroz socarrat Es paella Y paella Venga, va El 24 de abril A las 12, 26 más o menos Verán ustedes una serie que se titula Cine Tonight Cine Tonight es una serie de películas elegidas entre 692 notarios Están elegidos al azar ¿A la azar? ¡A la azar! ¡A la azar! ¡A la azar! Y al azar, al azar el telón ¿Qué? ¿El título de las películas? Sí Pues, por ejemplo, hay películas como Lo que el viento se llevó ¿Qué fue lo que sería lo que se llevó? Lo que el viento se llevó ¡Ay! Lo que se llevó el viento Y luego le vino el vientre ¡Sí! ¡La violeta! ¿Me acordaste? ¡Clara! ¡Clara! Pues también pueden ver ustedes una película de Orson Welles ¡De Orson Welles! ¡Cariño! 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 ¿Qué? ¿Te has tomado ya la medicina de las 7? ¡Sí! 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 ¡No me peguen! ¡No me va a hacer efecto la medicina! ¡Cariño! ¿Qué? ¡Cariño! ¿Qué sí? Yo he tomado la medicina ya ¿Te la has tomado? ¿Sí? ¡No! ¿Sí? ¡No! ¿Sí, hijo de...? ¿Sí? ¡No! ¿Sí? ¿No ves que tengo un catarro? ¡Que no puedo más! ¡Vete a putar a otro lado! Fermín Fermín No avise al doctor Cori ¡Qué drama más tonto, mi vida! ¡No me escupan más, carajo! ¿Por qué me odian? ¡Sepáremonos ya! Hablando de Roma Por la puerta ¡Azoma! A ver, entrada ¿Entrada? ¿Su entrada? No, no, no tiene entrada ¿Qué se quería colar? Venga, fuera Es que yo quería ver el espectáculo No, bueno, ya, pero no tiene entrada Fuera, fuera, a ver Su entrada, por favor A ver Perfecto Pase ¿Vada? Perfecto Pase Sí, sí, usted está abonado Pase, pase Usted también, vienen juntos, ¿no? Almadillas con los estatutos Y los mandamientos Señoras y señores Bienvenidos a su cadena amiga La CPP Cadena PP Perpetua Y nos habla Marco Bambasten Directamente desde el Palatino Romano Ciudad Eterna Para hablarles de los juegos florales A mi derecha, para ayudarme en mis labores informativas Tengo nada más y nada menos que a un radiador eterno también Él es Espartaco Espartaco, ¿cómo ves esta celebración de los juegos? Bueno, pues estaba muy contento porque hemos hecho una serie muy importante Con una cera fabulosa de Pablo Romero Y vamos a cortarle todos los rabos y orejas que podamos Porque es una bestia, que es una cosa impresionante Y me gusta mucho a mí porque estoy muy contento de poderlo cortar esto Gracias Atención, señoras y señores Atención Claudia Arcadia Claudia Arcadia con los autógrafos Espartaco jugando autógrafos Siempre estará con nosotros Espartaco no ha muerto, señoras y señores Efectivamente estamos encantados aquí desde el Palatino Romano Para hablar con Espartaco Espartaco no ha muerto, Espartaco vive Por cierto, Espartaco, ¿dónde vives ahora? Pues mira, vivo y voy a hacer un barrio muy bonito de aquí, de Golfos ¡Anda! De Roma Y estoy muy contento porque allí puedes trazar las flores Y es cajonudo todo Oye, ¿y eso que te veo por ahí? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Esto es Espartaco Es Espartaco Espartaco, Espartaco, señoras y señores Un momento Sí, atención compañeros Directamente Señoras y señores Los emperadores están haciendo acto de entrada en el palco presidencial Vámonos para allá Central de datos El emperador, señoras y señores ¿Qué cara de alegría trae? Ole, el moño de la foto Ole y ole, gran emperador Su fina temporada como César Qué arte, tío Qué pareja tan bonita Ole, ole, mozo Ella menos agria, menos sacia ¡Qué buen estilo! Le han sentado muy bien en la clínica de Incasol, ¿verdad? ¿Cómo habla? Dale, a ver, a ver, a ver, ¿dónde va la pantoja? ¿Hay tanta gente? El público enfermorecido aplaudiendo a rabiar Primera de cambio Vamos a ver ya el cambio de tercio La entrada ha sido fabulosa en el Cosa de Roma Una entrada maravillosa Sí, señoras y señores Tenemos, parece ser que Atención Todo el mundo está pendiente Se lo quita ¡Ah! Por poco, ha perdido una ocasión infinita Parece ser que ahora lo va a intentar ¡Ah, está a punto, pero no lo ha conseguido! Es una pena El público está gritando Ya está, los de siempre, hombre Siempre tenemos que ser por los mismos Son división de opiniones El fondo sur, siempre igual Es decir, va a todos los unidos que animan Pero vamos, vamos Efectivamente Segunda de cambio Vámonos a cambio de tercio Un tiempo espléndido para este tipo de acontecimientos ¿No, Espartaco? Hace un poquito de calor Pero se aguanta Atención Llegamos a uno de los momentos más emotivos Estos son los cristianos Los cristianos Te voy a hablar Por estas fechas se están saliendo mucho a la palestra Pues sí, llevan tres meses metidos en la caverna Y le hemos estado molestando el foco ¿Sabéis? Pero tiene mucho futuro, creo Efectivamente Mira cómo se vierte Qué alegría El César Ayer se llevan Había rumores de separación Pero parece ser que no No lo ha confirmado Quilario Millán Que no se separen Perfecto Bonito acontecimiento Directamente desde el foso Hay helados, oye Hay helados Helados italianos para los romanos 45 grados a la sombra A la sombra Hace mucho calor Vamos con la tercera de cambio Vamos a ver esto Esto sí que es impresionante Mira, este chico está dividido por el Torino De los cuernos Efectivamente, tiene mucho futuro Aves, César Los que van a morir Que se jodan Que se jodan Vamos con ello Esto es una lucha Que poder a poder Que tiene su arraigo En la Roma Antigua, ¿sabéis? Que ya hace mucho año Que se viene a la acción Háblanos de este gladiador Cedido en Torino Pues este chico era antes pescador, ¿sabéis? Y no estaba la radio para otras cosas Y ahora la está utilizando ¿Pero qué haces? Pero por un momento Atención, señores, señores Se ha hecho un lío espantoso Se está haciendo la pisa Pero el público le abuchea No es para menos Está muy verde Muy verde Está, está verde Y luego no tiene El último futuro Pues si casi no va a subir Puede el escalajón Al César no le interesa Está claro El público tampoco Le piden la cabeza Señores, no Tanto de división de opiniones A matar A matar ¿Eh? ¿Qué dice ella? Es una mujer Llevando la contraria como siempre Sí o no Hay división de opiniones También en el barco presidencial Vamos a ver Vaya, la lleva al huerto Parece que va a entrar a matar Vamos a matar Vamos Vamos, bonito Vamos, vamos, chicos Vamos Y arriba ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a ver ¿Qué ocurre? ¿La ola? ¿La ola? ¿Ya es la ola? ¿Ya es la ola? ¿Es la última de cambio? Este es el último tercio Está rugiendo El toro que el bicho Que entraba a lanzar a por él ¿Qué categoría tiene este hombre también? Atentión, algo ocurre Señores y señores Tiene categoría Tiene mucho peso ¡Unsu se retira! También está en la plaza ¿Qué ocurre? Está gordo ¿Eh? ¡Unsu! 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 ¿Ya te ocurriría a ti si usted está en el espontáneo aquí? Pues, hombre, si sabe un maricón aquí Pues corro Me voy a estar con la hecha de la plaza Está claro Mami Tira Tira con fuerza Tira que repaso Se fija en mí en la fiesta ¡Ay, señorita! ¡Cala! La faja ya no da más de eso Sí Ya veremos lo que dirá su señora mamá y la señorita Melania Mami ¿Qué será lo que tiene esta faja? Yo qué sé, coña Yo no lo veo en estos ojos de huevo Capitán Barros ¿Qué tal, Mickey, esta faja? Francamente, querida Me importa un bledo No lo veá, que tal, no es lo que es malo No lo había dicho Dicas y el marido El bebo anual que otorga de la real academia de la lengua de cine que todos ustedes verán pues tendrán a bien acoger en sus hogares a través de todos sus televisores y para ello pues yo he venido para hablarles de eso y precisamente grandes estrellas del cerro y denominadas dominadas con otros realmente que se encuentran en este hall aquí tenemos grandes estrellas que han entrado por la puerta cada uno de jóvenes van a entrar por la ventana como por ejemplo fernando rey con su esposa para vercar efectivamente ángela polina el cantante de gabinete cagadera y manol arias y ana belén con víctor manuel que se ha quedado así tras producir la película de la pantoja el vicente gobierno cántamo y a tres pajares a tres pajares quiere decir este gran actor siempre con su inseparable chochi bueno y ahora unos minutos de publicidad y enseguida volvemos no aprietes el botón y bueno y ahora unos minutos de la entrada a la entrada a la entrada a la entrada a la Bueno, señores y señores, ¡Lorento Valverde! ¡Fuente de aplauso! Hola, bienvenidos a nuestro programa. ¡Pip! ¿Qué hay por mí? ¡Pip! Bueno, voy a presentarles a los concursantes. Y los concursantes son, a mi derecha, Aurora Pérez, que es Torcilla de la Antilla y Canaza Antoriaca. Y a mi derecha está Roberto Pérez, que es taquimercanógrafo. ¡Ajá! ¡Pip! ¡Muy bienvenido! ¡Un very good espacio! ¡Ya! Bueno, gracias. ¿Qué dice Dani? Que hay que ir a publicidad. Hay que ir a publicidad. No. Ah, no hay que ir a publicidad. Bueno, entonces nos vamos a publicidad. Entonces nos vamos a publicidad. Hasta el momento. Oye, Demetrio, a ver cuánto llevas. Llevas 5.500. ¡Oh, un segundito! A ver, ¿quién elige? El dúo Sacafrutas. ¡Dúo Sacafrutas, sí, sí, sí! ¡Ea! ¡Bien! 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 Demetrio... Te voy a aportar un corte. ¡Diego, tí, tí, se le va a pasar. ¡Diego, tí, s sobur! ¡Diego, tí! ¡Una ahí! ¡Diego, tí, tí, tí! ¡No, no, no, no! ¡Pisa, pasa por esto, hombre! ¡Chelamator, ¡colamator, clamator! ¡Que viniste,来, yem agua, fracalá! ¡Diego, no sabe lo que te digo! ¡Que vamos a ver una de ellos! ¡Vamos a ver una de ellos! ¿Y qué te parece? ¿Que es falso o verdadero? ¿Falso? ¡Noooo! ¡Qué verdadero! ¡Qué lástima! Si te estaba diciendo que la mujer estaba casada con el primo y había cobrado la herencia, eso no podría ser muy desentendida. ¡Qué lástima! ¡Qué verdadero! Hay que pensar que la segunda pregunta es... ¡Porque llega, llega! ¡Qué ahí está suerte! ¡Bien! ¡Hacemos la... ¡Hacemos la... ¡Después! ¡Eso es nuestra! ¡Fuera! ¡Y el marcado! ¡Bien! 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 ¡Qué maravillosa! ¡Bien! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Pip, de noche, pique, de día! ¡Qué supergüey, de corazón! ¡A todas horas, en televisión! ¡Pip, pip, pip, repetición! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Tengo miedo! ¡Sáquenme de acup, sáquenme de acup, sáquenme de acup! Pues, pues, es un hombre... Es un hombre en español, es un hombre. Se ve, se sintió que está escorida. No, no sé, es un hipopátamo con un traje. Bueno, es buena porque tiene tripa y suda. Y se tira pelitos por la boca. Y también tiene un pedo que sale por el culo. Estaba en una entrevista que esta noche les contaron. En mi parro, ahí es en mi parro, ya que tiene caballos. Y es jefe de un equipo de una cosa, que juegan. Y tiene caballos. Y también ahora es un presidente de un pueblo... Y yo me baño en la playa con el caballo, que tiene mi hijo. Pero también él, como es... ¡Él tiene a mi hijo! ¡No, no es un hombre! Pues, 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 que se van las tortugamijas a bañar a la playa. Y se van las tías con las tetas en la playa. Pero, ¿sabes? No se puede decir que, ayer, que es poco más... ¡No, se me baño con la regla! Siempre sale con muchas tías con tetas en la televisión, ¿sabes? En la televisión, no, en el pecho tiene. ¿Sabe? Porque... Y yo también le he visto en la piscina. ¡¿Cómo hay un tío este?! He visto con tetas una chica que está en la piscina. ¿A quién? Ah, esto es gordo. ¿A qué está? Es como una baja, quizá. ¿Qué? Este señor... No me acuerdo quién era. Es jefe de cuajos, con camiseta de rayas rojas. Sí, con un momento, ¿quién va ahora? De rayas rojas, la camiseta... ¡Qué niño, qué tal! ¿De quién está hablando? Él tiene un equipo que sigue jugando... A ver, está. Y, 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 tiene pelos en el trabajo de la... ¡Oh, Dios mío, no me socorre más! ¡Oh, Dios mío, no me socorre más! Llevamos nueve horas y media de entrega de premios y en este peripla se han dado ya, pues... A ver... Aquí están los elementos. 20 días 3 de septiembre... ¡Caulín, su... ¡Caulín, su... Dos premios! Es si me hacen señas que vamos a la entrega al premio a la mejor actriz. ¡Joder con los críticos! ¡Joder con los críticos! Y las nominadas son... Belén Vázquez por Tren sin retorno. Revisor, billete. Lo siento, no tengo. Voy a Cracovia en busca de mi hijo, que está enfermo. Lo siento, señora, pero su billete no se puede viajar. De modo que, sintiéndolo mucho, en la próxima estación deberá abandonar ese tren. No, no, por favor, tengo que ver a mi hijo, se lo suplico, no me echen. Argentina Ruiz por Visios Transparinites. Revisor, billete. Lo siento, no tengo. Voy a Cracovia en busca de mi hijo, que está enfermo. Lo siento, señora, pero sin billete no se puede viajar. De modo que, sintiéndolo mucho, en la próxima estación deberá abandonar ese tren. ¡Oh, no! ¡Oh, no, por favor! Tengo que ver a mi hijo, se ha hecho un trío, no me echen. Y Segismunda de la Peña por Desde el Tejado. Revisor, billete. Lo siento, no tengo. Voy a Cracovia en busca de mi hijo, que está enfermo. Lo siento, señora, pero sin billete no se puede viajar. De modo que, sintiéndolo mucho, en la próxima estación deberá abandonar ese tren. ¡Oh, no! ¡Oh, no, por favor! Por favor, tengo que ver a mi hijo, se ha hecho un trío, y no me echen. Mire, señora, esta es la tercera vez que le digo que sin billete no se puede viajar. De modo que no me cuente el número. Bájese en la próxima estación y déjame en paz, que bastante tiene uno ya conectado aquí en el tren. ¡Para acá, para acá y para allá! ¡¿A dónde?! Y llegamos al momento que ustedes estaban esperando desde hace un mes. La ganadora, efectivamente, la ganadora es doña Mercedes Sánchez Llorente, que vive en la calle El Esponjero 12. Doña Mercedes, ¿me escucha? Sí, sí, me escucha. ¿Está usted encantada, me imagino? Pues sí, sí, mayormente me encantó porque no me esperaba yo este premio. Vaya, vaya, nosotros tampoco. Ya hemos recibido su carta con el sponsor de nuestro producto. Gracias, ¿qué piensa hacer con el coche que ha ganado? Pues no lo sé, pero disfrutarlo con mi marido y mi hijo, porque como además teníamos ya uno que estaba un poquito abusado, pues ya a este le damos salida. Es muy emocionante, ya sabe que ha ganado un coche. ¿Qué coche? Pues ahora no lo tenemos porque está en taller. Pero no estaba hoy. No, en taller, en taller, es cuando ya fue ganadora. Ya, ya me lo mandan ayer, ¿no? Sí, se lo mandan anteayer. Lo mandan en taller. Muchas gracias. A esto. Gracias, doña Mercedes. A usted. Y a usted que nos escucha. Y yo también, gracias. Y nos escuchamos. Y yo también esto. Y yo también me escucho. Hola, gracias. Bueno, gracias, señora. Cuelgue el teléfono. Yo también lo cuelgo. Sí, pero... Cúlguele a usted. ¿Eh? Que lo cuelgue a usted. ¿Yo cómo voy a colgar si yo estoy aquí? Bueno, pues yo lo cuelgo, ¿eh? Bueno, anda. Anda, qué joderse, a quién le ha tocado. Bueno, vamos a ver. Y ahora a ustedes que nos mira desde sus casas, respectivamente, decirles que siempre en su olla, Sopas Goya. Goya, Goya. Bienvenidos, queridos amigos, señoras y señores, a nuestro rincón de Andalucía, gloria de España. Esta noche contamos con la presencia divina, maravillosa, actualísima y fuera de serie de una vieja gloria, una joya auséntica de la canción española. Me estoy refiriendo, señoras y señores, a Paca Carmona. Paca, muy buenas noches. ¿Me pueden repetir? Buenas noches, Paca. Bienvenida a Gloria de España. Gracias, gracias y gracias. Es un gran honor para nosotros tener hoy la presencia aquí en directo de Paca Carmona. ¿Quién no ha oído? ¿Quién de ustedes entendido en flamenco, en cante de hondo, no ha oído hablar, ni no ha escuchado alguna tonadilla, alguna canción, algún fandango de Paca de Carmona? Bueno, Paca, cuéntanos tus comienzos, hace ya 150 años, más o menos, ¿cómo fueron? ¿Qué veces en su YouTube es encontrar en el camino? Pues mira, Lauren, no te he entendido nada de lo que me has dicho. Bueno, Paca, yo simplemente me refería a tus comienzos, a esos comienzos que todo artista tiene y que vi, que por él tiene que luchar, que va sufriendo por unos derroteros que muchas veces son escabrosos. Yo sé que tú en los comienzos, Paca, tuviste mucho que luchar, cantaste en bares, en puticlub, en sitios muy inhóspitos. A mí me viene a la memoria el recuerdo de aquellas profesiones de semana, semana esta. Semana termina las aceitunas. ¿Quieres una, Paca? No. Bueno. Bueno, trae Paca. Venga, toma. Paca. Una aceituna sin hueso, como los ojos. Yo sé que tú has grabado 18 LP y 14 sínderes, pero recuérdanos, yo sé que tú tienes una saeta, una saetita de esas que tú dominas perfectamente, porque tú la saeta la has dominado de siempre, no desde ahora, es que de siempre la has dominado. Mis éxitos han sido no solo la saeta, sino... Por supuesto, fandango, burlería, chiquillada... He tenido mucho éxito con el fandango. Efectivamente, pero a mí me gustaría mucho que nos hicieran unas pinceladas, por ejemplo, de esas bonitas saetas que tú tienes a bien hacernos ahora. Ojea, voy para allá. Vamos para allá, Paca. Olé, olé. Ojea, voy para allá. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Qué bonito, Paca! ¡Ole, Paca! ¡Ole, Paca! ¡Ole, ole! ¡Qué arte! ¡Es más larga! ¡Le habló otro día! ¡Es más larga, pero tú sabes! El tiempo es oro, Paca, ¿verdad que sí, bonito mío? El tiempo es oro. Y tú eres un monstruo. Muchas gracias por las bonitas cosas que ha dicho sobre mi persona. Eres un monstruo de fea, cabrona. Digo, no, perdóname. Escucha una cosa, Paca. Mira, yo me gustaría mucho que el público que está aquí presente, y que te tiene el gusto de escuchar, que tú le explicaras a ellos esas giras. ¡Tío, que manda! ¡Que manda un metro! ¿Cómo es, Damanico, Maricón? Digo, Paca. Yo me gustaría mucho que tú explicaras al público, Paca, esas giras que tú te hacías por toda España, con esos coches, esos carromatos, el equipaje encima, los parmeros, los flamencos, los guitarristas, todo el mundo que iba allí en esos coches, esas vicisitudes que tú tenías en esas giras. Cuéntanos unas arsénes, unas arsénes totales. Unas arsénes totales. Yo sé que tú hablas, pero no te entiendo nada, Lauren. Bueno, pues es igual. Tú cuéntanos lo que te salen a los cojones, pero cuéntanos, Paca. ¡Olé! Las bonitas giras que hacíamos con esa piel de toro, como antes te decía, la piel que la llevamos en el alma, en los ojos, en los cuernos, los cuernos, ¡ay, los cuernos! Los cuernos de España, los cuernos del mundo, que nos llegan adentro, como esa copra que decía, ¡ay, ay, tréme los cuernos, Paco, tréme los cuernos y baja del río, yo tengo una vaca blanca con mancha! ¡Qué bonita! ¡Acaole, qué arte! ¿Qué recuerdos más niobrables tiene de esa época? De la época de Manolete, con el capote, era, vamos, ¡qué buen capote tenía ese hombre! ¡Qué torero con toro, con un reondele de eso, con arena! ¡Ale! ¡Ale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ale! ¿Qué quieres fue lo que te traen a la memoria? ¿Tú me has traído a tu programa para hundirme o para sacarme a relucir? Estoy preguntando, Paco, sobre tu época gloriosa y dorada de Andalucía, que tú no habías nacido, ¿te acuerdas? Me puede levantar un poco, es que me emocione, me va a dar una subida de leche. Cuéntanos, Paco, qué canción es la que más te trae a ti a la memoria, de la misma bonita recuerdo, Paco. ¿Eh? La canción que más te hace, a mí, a ti, es, ¿qué más tú más sientes en tu carne? ¿Con la que más te expresas? La, la que más me expreso. ¿Qué canción es esa? ¿Qué, qué, 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 qué canción es esa? ¿Qué canción es esa? ¿Esa cuál es? ¿Y yo qué sé qué canción es esa? ¿Tendrás alguna preferida, Paco? Yo tengo, canciones, un huevo de canciones, tengo una discografía, yo... Cuéntame, ¿qué experiencia, qué anexos tiene de estas grabaciones? De estas grabaciones. Estas grabaciones, se grababan con un micrófono. No había sintetizadores. ¿Eh? No había sintetizadores, entonces. No, una no se acordaba de qué era eso. ¿Qué instrumentos solían utilizar en tu fandango, tu bolería, tú, todo eso? la trompetilla, el tamborí, y sobre todo el aje, el aje que lleva la gente de nuestra tierra. España adentro, y más para adentro todavía, de Peña Perro, porque yo tenía un perro que se murió, que fue un muy éxito que decía... en el coto doña Ana matao, matao a mi perro. Ay, no me acuerdo hace tanto. Olé. Por los contornos de Andalucía, no había tropeo como mi perro. Ay, qué bonito cuando se rotaba, traza las niebres por arrobar. Ay, qué bonito cuando venía, qué cuidado, me ha dado un tiro en la pierna, y me la creía. Ay, y me la creía. Olé, Paca, arte, arte, arte. Y es que no puedo decir nada de Paca, porque ustedes ya lo han visto. Se vendió mucho esta canción. ¿Cómo no se va a vender? No se vendieron perros. ¿Cómo no se va a vender esta canción? sí, 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 tiene que vender. Paca, se tiene que vender. Yo me acuerdo, y cada vez que me acuerdo, me bebo una copa de fino. Vamos a brindar por tu éxito, porque tú, tú, Paca, no estás acabada. Tú, tú estás empezando ahora mismo, Paca, chiquilla. Tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forras. Y te forras. Híjala, la puta. ¿Dónde va tú, otro niño yo? Muchas gracias. Yo que tengo mucho arte dentro de mí. Gracias, Laure. Olé. Gracias, y a toda España, porque España no se acaba donde viene el mar. ¿Qué va? ¿Qué va? Hay barca para seguir. Olé. Viva España. ¡Hombre! Después de esta maravilla, simplemente me queda presentarle a ustedes al siguiente artista que va a actuar para todos sus seres. Con todos ustedes, Báclar Dumbumbambian, Bo Baqueira y su sevillana pija. ¡Olé! Pochola y Bojamari, fíjate, se fueron a esquiar. Se fueron a esquiar, Bochola y Bojamari, escapando del estrés. Y dejaron a los niños, fíjate, con los papás de él. Les pusieron pegatinas, fíjate, desnupien los esquís. Desnupien los esquís, les pusieron pegatinas, escapando del estrés. Y después de Rosa, fucia con pompón y el dedo en algodón. Fíjate, 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 por favor, por favor, por favor, que viene una curva súper peligrosa. Fíjate, 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 por favor, por favor, bajo a huevo esta pista súper sinuosa. Y al terminar, les guían, fatigadísimos. Se dieron una ducha relajadísima, también masajes a una confortabilísimos. Después los dos con la pandilla en el refugio hablaron de gol, tomando una sin alcohol por el colesterol. ¡VII! ¡Fuera las manchas! ¡Basta de manchas! Preservativos la condomina y adiós a las manchas. El 36 de mayo, a las 2 menos 3, más o menos, ¿verdad? ¿Por dónde vas tú? Por aquí, ¿verdad? Pues entonces tendrán ustedes una serie de espías, una serie de espías titulada Espías o Trabajas. ¿Dónde estás? ¿Y tú? ¿Aquí? Llama a control. Sí. Por saturación, rogamos vuelva a marcar pasados unos minutos. ¡Esta sea! No importa. Hay que conseguir la información como sea. Vamos. El episodio primero, según San Lucas, de Barrameda... ¡De Barrameda! ¡De Barrameda! Se titula... ¿Dónde has puesto los planos secretos? ¡Ah! 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 ¡Venga ya, chiquilla! ¿Quieres apretar, eh? ¡Quieres apretar ya, jodida! ¡Verdad, eh! Si no te hubieras comido toda la carne de membrillo de aviones fregodíficos toda la vida... ¡Hola, Belén! ¿Cuándo vas a tener una niña? ¡Pues yo tengo una niña! ¡Un sacaperro! El 34 de agosto a las 25.00 Y con 50 grados a la sombra Verán ustedes un programa de consejos médicos titulado Salud ¿Qué? ¡Salud! ¡Que apague Salud! ¡Ah! ¡Que es la luz! Buenos días, Manuela Mateo Manuela entraste primero, eh Roberto Carrascosa Roberto va usted después de Carrascosa de Manuela Mateo Antonio Rivera Antonio después de Roberto Antonio Acacia Núñez Para servirle a Dios y a usted Va usted primero Roberto y luego va usted con Manuela Mateo Crisanto Huerta Pase Después de... Acacia Núñez Acacia Núñez Ah, ya la he dicho Va usted primero Antonio Rivera Luego va Roberto Carrascosa Acacia Núñez y Crisanto Mateo Va después Después de Roberto Núñez Va usted Roberto Domínguez Ah, están las ventas No, Vanessa Domínguez Sí, sí, presente, sí Venga Digo, no Espérese Va después de Crisanto Huerta Va Crisanto Huerta Roberto Domínguez Y... Elito Eh... Perdón Eh... El segundo es usted, ¿verdad? Antonio... No, no, no Antonio Rivera El primero Lo ha nombrado la enfermera No, ha dicho Manuela Mateo la primera Me parece, ¿no? No, no El segundo es usted ¿Usted es Antonio Rivera? No, yo soy Crisanto Huerta No, no, yo soy... Yo soy Antonio Rivera Ah, sí El primero Y yo Manuela Mateo Mucho gusto Encantado Sí Eh... ¿Usted el segundo dijo? Sí, Crisanto Huerta, eh... Y el segundo Crisanto Huerta, segundo El segundo, sí, segundo No, no, Crisanto Huerta y el segundo Ah, y el segundo, ¿no? Sí Quería que era de apellido segundo Sí Y usted el primero Yo Perdón un momento Eh... Pero no ha escuchado lo de... Lo de... Lo de... Vanesa... Vanesa... No, no, no No, no No, no, no Por favor El segundo soy yo No sabe cuánto lo siento Pero el segundo soy yo No, no, no dice el señor Quisantemo que el segundo es usted No, 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 no Quisantemo, Quisantemo Quisantemo, Quisanto No, Quisantemo ¿Quiantemo? No, Quisantemo, Quisanto Roberto, Roberto... Sigue, no, no, Quisanto La señorita enfermera ha dicho, el Roberto, perdón, Roberto... Yo voy después de Antonio Rivera, Antonio, ¿qué le quieres, Antonio Rivera? Yo le estoy diciendo. Pues yo voy después de usted, entonces. Bueno, me parece muy bien, pero yo... Sí, 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 sí. A Cristina Núñez, la primera, yo. ¿Por qué crees que ya se que no ha andado en el otro tiempo? Es que, perdón, ¿está en el despacho? No, te voy después de su foto, pero este momento... No, te voy, te voy, te voy... Es que todo bien me lo han llamado, ¿eh? No, es que esa es la consulta, ¿sabe? ¿Usted se llama? Vanesa Domínguez. La cuanta me ha nombrado. No, no, no. ¿Y por qué se levantan ustedes? ¿Por qué se levantan? Pues porque veo que no llegamos a un acuerdo. No, no, no. Yo, Antonio Rivera, yo, que me dijeron, venga usted a primera hora con los análisis de orillas... No, no, que usted viene... Usted es la primera. Usted primero. Y yo voy después de usted. Yo vengo de ministerio. Pero el segundo soy yo, perdón. ¿El segundo sí? Usted será el segundo, pero yo soy el primero. No, no, hay discusión, porque la señorita va a la primera. No, 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 perdone, yo ignoro si ustedes tienen algún parentesco, pero yo soy el primero. Lo ha dicho el enfermero, era la enfermera. ¿Primero? ¿Segundo? No, segundo. No, 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 Manuela Mateo la primera, sin duda alguna. ¿Quién es Manuela Mateo? Yo, pero... ¿Usted es Manuela Mateo? Vanessa va detrás de mí, que el Santelo va después. No, 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 yo no, yo soy el primero que tengo con los análisis primera hora sin ayunas. ¿Qué quieren? Los últimos serán los primeros. Usted será la primera en edad en el convento, pero aquí es la sexta. No, 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 no. Segundo. ¿Qué pasa? No, pero aquí no se sienta la gente. ¿Qué pasa? Está mareada, vaya, por Dios. A ver, que esta mujer está mareada. A ver, por favor, siéntese. A ver, hermana, levántese. Cuidado. 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 Vamos a ver. Antonio. Esto... Vamos a ver. Ay, que se me revoluciona la orina. Por favor, hermana. Perdona. No, no, perdona. ¿Qué le pasa a la mujer? No, perdona. Qué le pasa a la mujer. Pero vamos a ver. ¿Qué le pasa a usted? Aquí va el segundo... La panessa va atrás de mí. No, 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 perdona. Perdónen ustedes, el segundo soy yo. ¡Yo soy el primero! No, 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 no... ¿Qué le pasa, Chico? ¿Qué le pasa a la mujer? ¡Gracias! ¡No te jodas! ¡Y veas yo, monja! ¡No te jodas! ¡Usted le ha visto en la tele! ¡No, no, fracid! ¡Me la estoy yo! ¡No! ¡Perdón, plafos, sí! ¡El primer síguro! ¡Señora, ¿quiere usted dejar de manejarlo todo? ¡No, por qué! ¡No, por qué! ¡Usted va a ser un día de la mañana! ¡Maneja! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! Yo ya no tengo a ganar de mear. ¡No te salen! ¡Es un temor divino! ¡Que santo! ¡Que santo! ¡Esto no puede ser! ¡Usted lo ha visto! ¡Se caldo! ¡Se caldo! ¡Ay, socorro! ¡Ay, pero cómo se dice eso! ¡Yo voy a primera! Seguridad social. Guarden la cola. Es para que te puse conmigo aquí. Es para que te puse conmigo aquí. Es para que te puse conmigo aquí. No jodas. Es para que te puse conmigo aquí. A las 25.05, verán ustedes el festival de Chorravisión. ¡Ay, sí! ¡Ay, quería yo llegar y no salía el metro! ¿Quién es el gallo? ¿Quién es el gallo? ¡Qué bonito! El festival de Chorravisión, que todos ustedes, los más pequeños de sus casas, habrán visto cuando tenían radio. ¡François Sardin! ¡Monzón de la Fille! ¡Masiel! ¡Nenú Santón! ¡Hú, Luis Gloas! Yo canto a la mañana, que es de mi juventud. Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Y cantan cuando nacen y también en el adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, sí! Yo me pregunto qué juguera, ¿sí? ¿Hasta cuándo podré guardarlo? ¡Ah, sí! ¡Eh! Y ahora... Cuando estabas junto a ti Tú me hablabas esperando Yo aún podía Pero no me recuerdo que en la vida Y ahora... ¡Ah! 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 La mañana de verano ¡Fuerte brisa! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Algo así como el fuego de mi oreo! ¡Ah! 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 Te puedo cantar, te puedo que eras tú, eras tú, Dr. Gallon. Te puedo cantar, te puedo cantar, te puedo cantar, te puedo cantar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.